Si el mata mata hambre Si el mata mata hambre Lo que mata es el hambre Inseguros en sus casas Que se encierran con sus rejas Y dejan de ser Solidarios Miran el cable de la televisión Y solo así reciben la información Y entonces ella les dice lo que hay que hacer ¿Dónde la plata tenés que poner? La solidaridad empieza por Puyama La solidaridad empieza por casa Raza, raza, cada cual va a su casa Cada uno encerrado en su casa con la creja Cárceles de rejas Y fronteras cuando hambre Lo que mata es el hambre Ni patrones Ni policías Ni hermosa clientes Ni militares Los ratos con alambre Ni huesos con hambre Se mata, mata hambre Ni juego del hambre Ni religiones Ni antiguadores Como el padre y la familia Y cuando los días la paso de hambre con tu clan Ni fecha pañanza Ni naciones Ni años nuevos Ni arbolitos Ni regalos Todos los días con hambre Con tu plan Te recostra inflación Es el mata, matame El mata es el hambre Es el mata, matame Te mata de hambre Hacete cargo de tu hambre Nothing is work La nada es el trabajo Gracias por ver el video 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 El silencio No existe Escucho De no encontrar 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 Inventar Inventar dinero De no encontrar 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 Multiplicación de neutrones, protones, radiación cognitiva en el cerebro Porque nuestra venganza será siempre felices, cueste lo que gusta Como solear notas perfectas, cuando carezco de dedos a la hora de la razón Tierra, probando caroces a mi macho, cuando mi flor se perfila Maba, inviernos reciclados, tierra, silencio de progresas Lo que te sobra a vos, le falta el que está a tu lado Soy Ayvara, papuche, come chingón Lucho por la tierra, por la pachamaba Siempre Lucho por la tierra, probando caroces a mioi Am embora Lucho por la tierra, abrímy Lucho por la tierra, abríme Lucho por la carne, abríme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una palabra de oscura porque era tipo... ...la juguete. Mátense y sin embargo el mensaje es para adelante, para adelante. ¡Ay si lo pala! ¡Ay si lo pala! ¡Picantes! ¡Ay si lo pala! ¡Picantes! ¡Ay si lo pala! ¡Pala policía! ¡Ay si lo pala! ¡Picantes! ¡Ay si lo pala! ¡Ay si lo pala! ¡Ay si lo pala! ¡Ay si lo pala! ¡Policía! 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 ¡Revelación! ¡Es la revolución! ¡Ay si lo pala! ¡Quiebra el hueso de la represión! ¡No! ¡Es la revolución! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ceux pour qui les femmes parlent si bien Et ces femmes aussi qui parlent si bien Et qui parlent des courants de l'époque Ceux qui sont maîtres de leur langue Ceux qui agitent des voix Qui font crier les pages des livres Ceux-là, ceux-là sont les pires cochons Et je vous l'ai dit Pas d'oeuvre, pas de langue Pas d'esprit, rien Rien, sinon Un beau pèse, un air Une sorte de station incompréhensible Et tout droit au milieu de tout dans l'esprit Et n'espérez pas que je vous nomme ce tout En combien de parties il se divise Que je vous dise son poids, que je marche Que je me mette à discuter sur ce tout Et que discutant je me perde Et que je me mette ainsi sans le savoir À penser Allons, je serai compris dans dix ans Par les gens qui feront aujourd'hui ce que vous faites Alors on verra mes gisères Alors on verra mes glaces Alors tous mes cheveux seront coulés dans la chaux Toutes mes veines mentales Alors on verra chouard des aérolites de pierre Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on verra mes glaces Alors on verra mes glaces Alors on verra mes glaces J'ai perdu l'esprit Ahora, todo esto se va a encontrar bien Y no habrá más necesidad de hablar Revelación es la revolución Quiebra el hueso de la regresión No es enterrar de vos, el verbe No es floberarse No es enterrar de vos, el verbe Revolución Revolución No es enterrar de vos, el verbe No es floberarse No es enterrar de vos, el verbe No es enterrar de vos, el verbe Revolución Quiebra el hueso de la represión Revelación es la revolución Quiebra el hueso de la represión Revolución Quiebra el hueso de la represión 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 ¡Aquí va a los pasajeros! ¡Aquí va a los pasajeros! ¡A la casa, aquí, a la obra que se arrasan! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! ¿No? ¡Sí- sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Filo Vilo, vilo, vilo Vilo, vilo, vilo Vilo, vilo, vilo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.